¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos aquí con el avance de la obra, aquí caseta de vigilancia. Vamos a ver el tema que les había comentado sobre el muro de adobe este que estamos viendo aquí, que es un tema importante. Lo vamos a ver, como pueden ver, es un muro completamente de adobe. Lo vamos a ver, el proceso de construcción que ya se los había comentado. Y ahorita les voy a dar una pequeña explicación de cómo se hace este tipo de muros, que no son tan comunes, pero me gustaría que supieran cómo se hace para un futuro, cuando tengan que hacer algo así, sepan cómo hacerlo y tengan la noción sobre todo. Aquí vamos a ver lo que es...